En los Juegos Paralímpicos Río 2016, la jornada se complementó con las dos preseas de plata que ganaron el lanzador de jabalina Luis Fernando Lucumí y el nadador Nelson Crispín. Mauricio Valencia es la estrella del día para Colombia en los Juegos Paralímpicos. A su medalla de bronce en lanzamiento de bala, al llanero de 28 años, sumó su título como campeón paralímpico en jabalina. En su segundo intento, Valencia logró una distancia de 36 metros y 65 centímetros para asegurar el oro. Estamos muy orgullosos de ese corazón colombiano de nuestros deportistas paralímpicos. Mañana será un día definitivo para Colombia que participa en el Mundial de Futsal. La selección debe vencer a Panamá para avanzar a los octavos de final. James Rodríguez necesitó de 17 minutos para guiar al Real Madrid a una agónica victoria 2-1 ante el Sporting de Lisboa por la Liga de Campeones. Los medios internacionales reconocen que el colombiano resultó determinante en la remontada merengue.